... Levantar un puente en horas es posible para los chinos... ...sí, gracias a esta máquina de 580 toneladas, 90 metros de largo y 7 de ancho... ...y es que el país asiático es pionero en el uso de la tecnología... ...y en el sector de la construcción parece que también... ...un monstruo de la ingeniería que es capaz de ir enlazando... ...los vanos de los puentes con piezas prefabricadas de hormigón. Se llama Segmental Bridge Launch Machine... ...o máquina de lanzamiento de puentes segmentados... ...se creó en China hace unos años y desde entonces se ha consolidado... ...por Rapidez como una de las mejores tecnologías en su campo... ...la población del país asiático lo conoce coloquialmente como monstruo de acero... ...una de las claves de su secreto son las piezas de hormigón prefabricadas... ...que utiliza y todo el sistema de transportes... ...que alimenta porción a porción a la máquina. Su funcionamiento es relativamente sencillo... ...un sistema de grúas apoyado en los pilares del propio puente... ...va colocando los segmentos de tableros uno por uno y sin descanso... ...una vez dispuesto todo el conjunto de maquinaria avanza hasta el siguiente pilar... ...coloca la sección que corresponda y vuelta a empezar... ...la máquina es capaz también de trabajar en altura sobre el agua... ...y sobre zonas complicadas como valles o gargantas... ...donde el uso de grúas es mucho más complejo.